Bien, bien, bien. Físicamente sin problemas. Esta semana ha empezado, Chemi hace alguna cosa con el grupo. Todo bien en ese aspecto. Sí, el tener continuidad en el trabajo, pues yo creo que eso nos ayuda mucho, ya os lo decía la semana pasada. Entonces cada semana que pasa hay que todo el mundo puede estar bien. Bueno, hemos tenido algún golpe, pero nada gravísimo, ¿no? Que hayan habilitado al jugador para entrenar. Entonces cada semana que pasa, cada tiempo, cuanto más tiempo estamos juntos, pues yo creo que se nota en el juego del equipo. Bueno, Chemi ha empezado a hacer cosas con el equipo y Osvaldo sabe que ahora mismo él tiene contrato en vigor. Entonces, bueno, pues tranquilidad absoluta en ese aspecto. Sí, es una pena. Yo creo que, bueno, nos ha costado más que otras, sin duda. Sí, nos ha costado porque jugamos muy bien durante muchísimo tiempo y después de verlo a posteriori, pues no reafirmamos en esa opinión, en esa percepción. Y el partido se va por muchas cosas pequeñas, ¿no? Pero bueno, yo creo que en este caso, además porque no queda otro remedio, tenemos que darnos con lo positivo. Es que hemos hecho muchas cosas. Hemos jugado muy bien durante 20 minutos, sobre todo, y durante 30 bien, pero durante 20 jugamos muy, muy, muy bien, muy bien. Es, yo creo que los dos mejores cuartos del equipo en lo que llevamos de temporada. Y, bueno, pues errores que hemos tenido y defectos que veníamos arrastrando, pues los hemos limitado en ese partido. Al final tenemos una de pérdidas, date cuenta que dos son faltas de ataque. Bueno, ha habido muchas cosas buenas y eso es con lo que nos tenemos que quedar. Y, lógicamente, corregir las que hicimos mal. Bueno, pues la verdad que es una planilla. Y aquí se empieza a sentar ahora, ¿no? Porque ha sufrido cambios muy importantes, ¿no? Y, bueno, no voy a recordar a la baja de Alberto, a la baja de Chemi hasta ahora, porque no le hemos hablado mucho. Pero es una plantilla trabajadora, eso sin ningún tipo de dudas. Bastante inteligente. Y que poco a poco yo creo que va pasando ese salampión que hablamos en ocasiones de los nuevos, de los rookies, de los que debutan, de los que vienen de otras ligas. Y van entendiendo dónde estamos, contra quién jugamos y también el básquet que queremos hacer aquí, ¿no? Creo que ahora mismo ya estamos en ese camino donde los errores de concentración cada vez son menos y, bueno, pues lo que tenemos es fallos de ejecución, lógicamente, como en todos los equipos, fallamos tiros o tiros libres o esto, pero digamos que cada vez nos perdemos menos y sabemos lo que queremos hacer y a lo que jugamos. ¿Has sido anímicamente? ¿Has sido valioso? Sí. ¿Has sido valioso? Sí. Pues, anímicamente, bueno, hay de todo. Hay gente más alegre, gente más introvertida, pero son chicos honrados y, sobre todo, se van muy bien entre ellos. Y yo creo que eso ayuda, ¿no? Y al tener tan buen ambiente entre ellos, bueno, pues unos tiran de los otros, los otros de los unos. Y cuando hablamos también de veteranía, de gente que tiene más experiencia, que lleva más tiempo, pues parte de su obligación también es esa, ¿no? Recuperar el estado anímico. Pero ya te digo que pese a que también nos ha costado un poquito más a lo mejor de lo normal, sí hemos entrenado con bastante buen nivel. Lógicamente no tirábamos cohetes, pero, bueno, tenemos que olvidarnos ya y centrarnos en lo siguiente, porque además lo que viene delante vuelve a ser muy duro. Nacho, físicamente, ¿cuánto le falta? Porque el otro día, porque para mí, como en partida, y por el final se nos ha dado la marcha, acababa ya sin aire, ¿no? Bueno, pues no ha hecho pretemporada. Entonces, pues le falta, le falta y estamos trabajando para que su resistencia mejore, para que su velocidad mejore. Pero, como decimos siempre, es cuestión de tiempo, no lo puedes ver de un día para otro, ya vas a estar bien. Pero cada vez está mejor y nos aporta todo esto de lo que hemos hablado, pues veteranía, dureza, pillería. Así que es muy importante y se nota mucho la vuelta de Nacho. Bueno, pues yo creo que Andorra es... Andorra está en mi casa. Sí. Andorra es un equipo que ha pegado una subida en el escalafón, llevaba menos tiempo que nosotros en la liga, pero ya están en otro nivel, yo creo, ¿no? Viendo la plantilla, pues ya eres consciente de eso. Bueno, como dices tú, nadie ha ganado en el Principado todavía y por allí han pasado Bilbao, Gran Canaria y Murcia, por ejemplo, ¿no? Que son equipos que están jugando competición europea y han ganado y han compartido de estos con mucha autoridad. Han sido capaces de ganar también el otro día en Manresa. Es un equipo que lo está haciendo francamente bien. Hay estadísticas que lo demuestran. Son el segundo en valoración. Son el cuarto equipo que más anota. El segundo en valoración implica que son muy buenos en las recuperaciones, en las asistencias, en los tapones, no solo en los puntos. Y han incorporado gente con mucha calidad, experiencia. Y bueno, pues ahí están, ¿no? ¿Es diferente, no? Diferente, ¿no? Diferente, sí. Es un equipo que juega muy rápido. Los partidos son a muchas posesiones. Van muy directos a las ventajas. Y tienen muy claro para quién y qué es lo que juegan. Y yo creo que reciben porque en sus partidos hay muchas posesiones. No porque sean malos defensores. ¿No vais a intentar parar? ¿Tener un ritmo más pausado? Hombre, nosotros intentaremos jugar al ritmo que a nosotros nos conviene. Y que sea más adecuado para nuestra forma de entenderlo. Es un equipo que les gusta correr mucho. Que les gusta avanzar pronto. Bueno, nosotros maduramos más las acciones. Intentaremos imponer nuestro ritmo, claro. O sea, una vuelta a la pregunta de cuál es el equipo de posiciones más cortas o de las posiciones más largas como uno de estas. ¿Va a ser una batalla de ritmo del ritmo? Sí, sí, sí. Pues era, no, yo, más que partida de ajedrez, de ritmo, ¿no? El que lo imponga. Pero muchas veces queremos imponer nuestro ritmo. Pero es que eso se tiene que conseguir con el rebote, con la defensa. O sea, no es para... Siempre os digo lo mismo. Siempre distinguimos ataque y defensa cuando hablamos en la rueda de prensa. Pero no se puede separar. Si quieres jugar de una determinada manera en ataque, tienes que jugar de una determinada manera en defensa. Y esto va de la mano. Y entonces, bueno, nosotros podemos elegir poner un ritmo de una forma o de otra. Pero nosotros no renunciamos a correr. En los dos últimos partidos, pues en uno hemos anotado 21 y en otro 18 puntos de contraataque. Es mucho. Nosotros queremos correr, pero si no queremos jugar al ritmo que nos interesa. Pero para hacer eso, tenemos que defender. Y no sacar de fondo cada vez. Tenemos que defender. Y eso será muy importante. Y sobre todo rebotear. Y ahí ellos son un equipo poderosísimo. Que tienen, no solo a Sermadini, sino a Antetokounmpo jugando en el 3 y en el 4. Tienen un equipo muy poderoso. Los dos son muy grandes. Es un equipo muy potente, físicamente. ¿Algún punto débil? ¿Ahora no hagan tan tan bien como haces cosas? Pues la verdad es que están jugando muy bien. Han perdido en Valencia. A ver, es que es un equipo que están haciéndolo francamente bien. Nos va a exigir mucho. Porque tienen mucha gente para jugar. Todos tienen calidad. Es difícil decir, bueno, tienen este punto débil. Me cuesta encontrárselo. Creo que es un equipo muy completo, muy redondo. ¿Están hablando incluso, como decía, de la Copa del Rey? ¿Están hablando ya de Copa del Rey? Sí, es normal. ¿De los mayores, de los que estaban en mente? Sin embargo, no se olvida de los precedentes. ¿De los precedentes que respetaban y que tenían muchas ganas? Bueno, pues nosotros... A mí eso me pasa en cada partido. No solo con el Andorra. Yo en todos los partidos respeto muchísimo al rival y le tengo muchas ganas porque quiero ganar. O sea, no tengo mucho más que decir. Es normal que aspiren a mayores cotas porque presupuestariamente y por plantilla deben aspirar a ello. Pero ya te digo lo de las ganas y el respeto. Eso a mí me pasa con todos los equipos. A todos les quiero ganar y a todos los respeto mucho. Gracias. Gracias. Gracias.